Desde la Alcaldía Distrital se implementó el piloto Emprendetón Barranca Bermeja, una iniciativa donde jóvenes y comunidades del distrito podrán mostrar la capacidad de emprendimiento e ideas de innovación, contando con el apoyo a organizaciones privadas y públicas, donde se le dará el apoyo requerido para que puedan emprender cada idea de innovación. La verdad, el municipio de Barranca Bermeja cuenta con proyectos muy innovadores, pero a veces nos vemos estancados en no encontrar un apoyo, alguien que nos pueda dar un incentivo o nos pueda guiar en un camino hacia poder subir de nivel, pasar de emprendedores a empresarios. El líder de emprendimiento, Álvaro Montagut, habló acerca del piloto que se está desarrollando para fortalecer estas iniciativas de negocio. Todos los miércoles hemos venido trabajando con los emprendedores de Barranca Bermeja, la Ruta E, la Ruta de Emprendimiento, que busca fortalecer las iniciativas de negocio que tienen esos emprendedores distritales. Los hemos hecho durante dos meses, cada uno de duración de cada cohorte. Hemos hecho dos cohortes a la fecha y hoy arrancamos con el piloto del Emprendetón Barranca Bermeja, que busca fortalecer a través del fondeo o recursos económicos de estímulo, estas iniciativas de negocio donde cada uno en su plan de inversión logró dejar estipulado lo que podría ser. Se espera que los jóvenes y comunidades barranqueñas se sumen a este nuevo proyecto donde contarán con el apoyo requerido de diferentes entidades del distrito.